Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento, nosotros estamos pero extremadamente bien y también felices porque ya estamos viviendo nuestro sexto día de Filsic y por lo que les quiero contar es que ha sido pero una experiencia maravillosa. También les quiero decir un poco acerca de las programaciones que vamos a tener para el día de mañana y es que a las 12 horas vamos a estar en el sector del escenario central con el lanzamiento del festival Charangos del Mundo. A la misma hora pero en el Rincón de los Sueños vamos a estar en un conversatorio de periodismo cultural con René Naranjo, Pato López, María Constanza Castro y Héctor Darío Ríos. Y lo más esperado para el día de mañana martes primero de mayo que de por cierto es feriado a las 14 horas se va a dar inicio al carnaval de los colores en su sexta versión en el año 2018. Su recorrido va a iniciar en la municipalidad de Antofagasta, continuado por el barrio histórico, luego por las calles Sucre, Condel, Vaquedano y Washington. Aprovecho de comentarles de que dichas calles van a estar cerradas por el recorrido y los bailes del carnaval. Luego a las 20 horas la magia del carnaval de los colores y sus competidores llegarán directamente al escenario central de la Filsic para presentar sus bailes coloridos y patrimoniales. Aprovecho de comentarles que la feria va a tener su funcionamiento de manera normal durante el día de mañana. Asimismo las calles de Antofagasta se vestirán de color, cultura y patrimonio. Más de 3.000 bailarines y músicos darán vida a este pasacalle en el tradicional carnaval de los colores 2018. Solamente faltas tú. De igual forma los quiero dejar a todos invitados a que puedan seguir con nosotros el paso a paso del carnaval de los colores a través de nuestra página web www.filsic.cl. También a través de las redes sociales vamos a estar comentando y mostrándoles todo lo que está ocurriendo directamente en el centro de Antofagasta. Así que ya saben, búsquenos en las redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter y también recuerden darnos like, comentar y compartir.